Música Desde las alturas del centro de Tuxtla Gutiérrez luce espectacular. Es toda una capital. Lástima, solo es una buena postal. La realidad es otra. La verdad, usted es muy desordenado. Acá hay mucha gente que están tomando, se orinan, por eso se está sucio el palco. La policía no hace nada, está la policía, pero no hace nada. No miren que ahí están los bolos, pero no levantan, no sé por qué. Yo no sé cuál es el motivo, pero si se pone a ver, todos esos que están ahí, ellos están tomando. Ahí hay otros clubes que están tomando. Y si les da gana, ahí orina. No dice nada la policía. Pero eso tiene mal olor, como cualquier otra gente. Y yo siempre me siento allá, pero ahorita como había sol ahí donde me siento, por eso me vine para acá. ¿Y aguantar tus olores? Sí, ahorita lo sentí, porque casi no me voy a sentar acá. A los alrededores de la Catedral Metropolitana de San Marcos se nota el abandono, la falta de mantenimiento y la limpieza. Olores fétidos rodean la sede del arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez. Es que vigilen más, que cuiden más, porque están allá, pues están parados arriba, la camioneta no baja, ellos no andan aquí caminando, viendo, no hay ni uno. Como acaso ve a alguien que ande ahí, no andan ahí, ¿por qué? Porque no se importa, a ellos lo que más interesa es andar, quien tiene paga para que le quiten los cargos, eso sí les interesa. Pues mal, porque aquí es un centro turístico, donde viene uno con toda la familia y todo, pero bueno, nada aquí. Deben ponerle más atención, porque es donde se reúne la sociedad, pues mala, mala impresión, mala impresión, pero sí es importante que le den más atención, servicios públicos del municipio. Por el centro de Tuxtla circulan miles de personas a diario. Falta vigilancia y servicios primarios, denunciaron los ciudadanos. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.